Ahora nos vamos con esta dinámica de fotos. Significa que estas fotos, vamos a verlas y tú nos dices qué sentimiento aflora en ti al ver esta fotografía. Vamos a comenzar. Ay, mi papi. Mi papá. Mi papá es la persona más importante de mi vida. Y con decir que él es la persona más importante, yo no quiero rezarle la importancia que tiene mi esposo y que tiene mi hijo y mi madre y mis familiares. Pero es que mi papá logra algo en mí. Mira, ya automáticamente me pone así como un poco melancólica. Es que lo que mi papá provoca en mí, nadie lo logra. Mi papá tiene una historia que es fascinante porque es un hombre que decidió él cambiar el curso de su vida. O sea, la realidad que le tocó vivir, él decidió convertirle en una historia de éxito. Y bueno, hoy en día la gente sabe que él está pasando por una situación de salud bastante particular, bastante delicada, gracias a Dios, a su entereza, a su resiliencia, a su voluntad, a la fe también. Pues él ha podido ir mejorando, avanzando. Como hija, Pamela, cuando te tocó recibir la noticia de que estuvo en peligro tu padre, una situación sumamente difícil. Y esa idea que pasa por la mente de que, ¿y si lo pierdo? Grave. No, 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 no. Yo estaba, el accidente de mi papá fue en Jarabaco y nosotros estábamos en Constanza. Y yo recuerdo, o sea, yo tengo tan vivo en mi memoria, como yo veía el Waze que marcaba una hora, y yo veía la pantalla y decía 58 minutos, 57 minutos. O sea, yo fui minuto por minuto, o sea, esperando ese momento para yo llegar al hospital del pueblo donde lo tenían y ver realmente cuál era la situación y en qué condición él estaba. Y para mí eso fue eterno. Y cuando lo vi, uf, o sea, él estaba completamente amoratado. O sea, él tenía, él tenía la cara, era negra, porque él al caerse de frente, los lentes, los espejuelos, se le clavaron en la cara y él hizo unos hematomas gigantes. Y él lleno de sangre por todos lados. O sea, lo único que él hablaba y él estaba consciente. Y él me decía, yo no me siento las piernas. Y yo pensaba que era el shock de la caída, lo que lo hacía estar como en esa, con esa actitud o sintiendo eso. Y yo, papi, tus piernas están ahí, yo te la estoy tocando. Y yo no me la siento, yo no me la siento. Y bueno, ahí ya decidimos irnos a Santiago y pasó todo lo otro que pasó, llevar la cirugía inmediatamente, porque su situación era muy, muy delicada. Y claro que sí, que en muchos momentos pensé que lo podía perder. Pero estando ahí en Santiago, una persona me escribió y me dijo, yo soy muy creyente, soy una persona que, o sea, mi fe de verdad es, yo misma admiro la fe que tengo. Y una persona me dijo que él se iba a levantar. Y yo me aferré a esa palabra. Y yo decía que a mí no me importa lo que me digan, a mí no me importa lo que me digan, yo creo en esto y yo sé que él se va a levantar. Posterior a eso, ya en febrero, eso fue en enero, en febrero él hizo otra gravedad a nivel de pulmones por estar acostado. Hizo una neumonía por encamamiento. Efectivamente, lo llevamos a la clínica, lo metieron en UCI, en cuidados intensivos, no hablaron de todo, de conectarlo, de todo. Y yo recordaba esa palabra de hace un mes atrás. Y yo decía, él se va a levantar. Es que a mí no me importa lo que me digan, él se va a levantar. Y ahora que lo vemos en Barcelona, en Franca, mejoría, ¿ya hay fecha de que regrese a RD? Bueno, él no tiene fecha todavía de terminar su tratamiento, pero sí viene próximamente a unas mini vacaciones, porque él anhela. Él anhela mucho venir, anhela ver a nuestra familia. Él quiere un breve descanso. Bueno, que aunque esté aquí, no va a dejar de hacer terapias, porque la terapia en él es obligatoria. Cada día de terapia cuenta y es importante. Pero sí viene a pasarse un tiempecito, fin de año con nosotros, y eso nos tiene bastante entusiasmados. Tenemos otra foto. Vamos a ver a continuación qué significa para ti al ver esta fotografía. Ay, don Freddy. Es otra persona que me causa mucha ternura. Como te decía, cuando entré a con Freddy Punto, yo llegué muy tiernecita, muy joven. Y yo digo, los 18 años de ese entonces, hace 20 años atrás, no son los 18 años de hoy en día. O sea, yo era literalmente como muy niña. Y don Freddy me acogió y me hizo parte de su familia. Y fue tan importante en tantos aspectos de mi vida, en lo profesional y también en lo personal, que yo eternamente voy a estar agradecida de él. Él vio cosas en mí en un momento que ni yo misma las veía. Él me dio la gran oportunidad de mi vida. Y yo, por eso, hoy día, todo lo que haga, lo hago también pensando en él. Era tremenda, Pamela. En ese momento, fama, exposición, en uno de los programas más importantes. Pero sí, fiestera. Fiestera. Siempre he sido fiestera. 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 Y porque tu cumpleaños ahora fue en tu casa y tú no hiciste el fiestón a veces en algún otro lugar. No, yo te voy a contar. Te voy a contar. Yo tenía una fiesta, una súper fiesta armada. Y dos días antes de la fiesta, falleció una persona muy cercana a mi familia. Bueno, el mejor amigo de mi padre, que lo considero familia. Y lamentablemente ahí, bueno, pues la decisión fue automática. Yo decidí cancelarlo todo. Y para no dejarlo pasar por alto, bueno, hice como un open house en casa. Mis amigos muy, muy cercanos fueron. Y ahí la pasamos. Es una patronal, el mes completo. El mes completo, sí. O sea, sí, celebré mucho. Desde que arranca agosto, yo estoy celebrando. Pues vamos con la siguiente fotografía. Ahí está. Jan. Un matrimonio como todos, entre altas y bajas. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la clave, Pamela? Porque creo que tú has sido transparente con el público. Y cuando has tenido que callar, también has callado por eso mismo, para salvaguardar lo bonito. Porque muchas veces queremos poner tanto al público que hasta dañamos lo bonito. Ajá, claro. ¿Cuál es la clave de lo que vemos hoy, de ese matrimonio ahora mismo, que lo vemos bien compenetrados a ambos y unidos? Mira, yo creo que entendernos, respetarnos. Jan y yo empezamos una relación siendo los dos muy, muy jóvenes. Entonces, nos tocó como desarrollarnos juntos en todos los aspectos de la vida. O sea, profesionalmente empezamos a crecer juntos, formamos familia juntos. O sea, todo nuestro crecimiento a nivel profesional y personal ha sido juntos. Entonces, eso va creando como unas raíces que son muy fuertes y son importantes. Y así, cuando vienen esos vientos, que como bien dices, nada es perfecto en la vida, pues ese árbol se mantiene firme y da frutos y las hojas se secan un poco y se caen, pero vuelven y salen las hojas frescas y vuelven y florecen. Tú no te ves con alguien más que nos sacó ya. No, no, la verdad que no. Y las cosas como están ahora mismo, como sumamente compeneterradas, bien, como si fuera el primer día o ya sumamente madura. No, súper bien. Eso es lo más lindo y eso uno lo va descubriendo con el tiempo, porque obviamente nuestra relación de hace 20 años que inició no es la misma de hoy en día. Pero, claro, hace 20 años tenía una chulería que salíamos muchísimo, que éramos súper fiesteros, que amanecíamos en la calle fiestando y eso. Pero hoy en día tenemos otras cosas que igual son para mí muy, muy valiosas. Una pregunta freca. La complicidad. Una pregunta freca. La complicidad, señor. No, no, no. A veras, sigue hablando de la complicidad. No, no, no. Tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Pero esa complicidad que se va formando a través de los años, eso es vital. Giancarlo y yo con vernos, nos hablamos. Ok. Yo veo todas las entrevistas de Pamela, hace todo lo que dice por ahí. Estás estornudando más. Ay, Dios mío, yo no sé por qué él hizo eso. Explícale, Gabriela. A ver, señora. No, yo no puedo explicar. No, para televisión. Los seres humanos estornudan normalmente, ¿verdad? Y cuando yo estornudo normal, él me mira de una vez y yo le digo, no, 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 calma. Ah, porque Pamela en una entrevista a mi hijo, voy a ponerlo para televisión para que el chiste no sea interno. A ver, existen unos estudios que dicen que eso está relacionado, que hay personas, no sé qué porcentaje, pero yo no sé qué porcentaje, que cuando... Estornudan. Que cuando tiene... Intimidad. Es que yo no sé cómo decirlo, porque yo no sé, saben que... Deseos de intimar. Exacto, estornudan, como que estás relacionado completamente. Bueno, entonces estás estornudando mucho. Se estornuda, sí. Vámonos con la siguiente fotografía. Ay, no. Aquí no estamos riendo. Ay, tu embarazo, Pamela. Mi embarazo fue una de las etapas que yo más disfruté en mi vida. Yo amé estar embarazada. Sí me hubo mujeres que dicen que lo detestaron porque es una etapa difícil, tu cuerpo cambia, o sea, a veces hay mujeres que duran nueve meses con vómito, con náuseas. Yo no. Pero, ¿quieres volver a ser madre? Eh... O siendo realistas... No, déjame explicarte, déjame explicarte. Ok. No, no es que no quiero volver a ser madre, yo estoy muy feliz y yo estoy muy realizada con la familia que tengo. Una familia de tres, últimas recientemente se nos sumó un nuevo miembro a la familia. Un pequeño. Y eso nos tiene bastante entusiasmados y estamos amaneciendo igual. Claro que sí, porque el perro duerme conmigo y con Giancarlo. Entonces, ya tú sabes, tenemos que... Con Giancarlo y conmigo, tenemos que amanecer, el perro llora de madrugada, hay que levantarse, sacarlo de la habitación y demás. O sea, que yo estoy prácticamente viviendo la maternidad. Pero, ¿no piensas en agrandar la familia como tal de brindarle un hermanito o hermanita al once? Cuando yo digo que no es un proyecto que tenemos, no es porque ahora mismo lo estamos buscando y estamos puestos para eso. Pero lo estás evitando. Pero de igual manera... No, no lo evito. Pero de igual manera, si pasa, bien recibido. ¿Y adoptar? Adoptar era algo que yo soñaba con eso cuando era más joven. Hoy en día, realmente ya tengo mi hijo biológico, si me llegara la oportunidad, lo pudiera valorar. Pero de joven, yo siempre decía que mi sueño era adoptar. Ok, ¿tenemos más recuerdos? Vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío, cuántos recuerdos. Alonso. Ay, Dios mío, por lo menos le hecha cochita. Alonso, ¿tú crees que te siga los pasos en los medios de comunicación? Él tiene esa personalidad. Yo reconozco que él tiene el talento para hacerlo. Ahora de niño, de adulto, no sé lo que pase. Pero ahora de niño, Alonso es muy jocoso. Alonso es... Uy, Alonso tiene cosas que de verdad yo digo es como si él hubiese conocido a Don Freddy. Y hace cosas que Giancarlo me dice. Mira, Giancarlo me ha dicho a mí en momentos, gracias a Dios que papi se fue antes. Porque si lo hubiese conocido, hubiese sido para él muy difícil desprenderse de este plano terrenal con Alonso. Porque Alonso tiene muchas cosas de él. ¿Ha pensado Giancarlo como productor un show infantil para Alonso? No, no, no. No, para nada. No. No, Alonso antes iba mucho conmigo para hacer un show, se metía en el set y yo lo dejaba. Ya hoy en día, él como que a veces me dice yo quiero ir contigo, pero ahora ya está en su fútbol, en su colegio, sus amiguitos, siempre tiene sus planes. Y yo también te dejo que él tenga su personalidad y que él tenga su vida. Pam, a ti no te gusta meterle al bloque. A mí no me gusta meterle al bloque. ¿Qué es lo que hay que hacer para meterle al bloque? A ti no te gusta que metan el bloque tampoco contigo. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para meterle al bloque? Oh, tú sabes, habla adelante, así, tira para adelante a cualquiera. ¿Cuál es tu figura favorita actual de la televisión, de las actuales? No me veas que es Gianna Tabar. Pero Gianna es actual. Gianna es actual. Pero tú sabes, de la nueva generación. La nueva trayectoria. De la nueva generación. De la nueva generación. De ahora. Ahora. Prequecita. Prequecita. Sí. Mira, hay una chica, no, porque hay muchas que ya han decollado, que ya están ahí, que ya la gente la reconoce, pero hay una chica que me gusta muchísimo, me gusta lo que hace, me gusta su trabajo, se llama Nicole Espejo. Sin embargo, un día, super linda, y me encanta, me encanta, me encanta como trabaja. Y sin embargo, un día hasta la invité a Pamela a todo un show y eso. En Acento trabaja. Ajá, ella trabaja en Acento, y aparte de eso, también trabaja en un radio show. Yo sé que ella trabaja en diferentes espacios, de televisión, de radio, y su contenido en redes también es muy, muy bueno. Me gusta mucho ella. Hay personas que tú dices, no me la inviten al programa, que no va con mi línea. A mí no me gusta que me inviten figuras muy controversiales. No, cuando están como en esa locura que se arma, como en ese tornado de locura, no me gusta, porque no me gusta como montarme en esa ola, montarme en ese tren. Entonces, no quisiera jamás que la gente reciba mi trabajo pensando que yo estoy tratando de... De meterle al bloque. De meterle al bloque o de beneficiarme de un sonido, no me gusta. Es más, cuando llevan figuras que en ese momento ha pasado algo, previo a la entrevista, yo hasta le pregunto, ¿podemos tratar este tema? ¿Cómo tú quieres que lo aborde? Porque tampoco me gusta hacer sentir mal a mis invitados o que signan que yo estoy tratando de beneficiarme de ellos. Tenemos que irnos, porque esto ha sido una dinámica que hemos disfrutado muchísimo. Tengo que tener todas esas fotos. Claro, todo eso te lo enviamos y el material, por supuesto. Ya tenemos que irnos, pero la pregunta siempre a mí me gusta hacerla, porque yo no soy de hey, ni llevo dinero. ¿Tú le vas a meter al bloque? Pero a la gente... ¿Tú le vas a meter al bloque conmigo? No, jamás. Pamela Sue, tú eres la que más contratan a nivel privado y público en maestría de ceremonias. También hace películas. Tiene su propio show de televisión. Es una peli ahora, tengo mucho que no hago peli, voy a hacer una hora. ¿Cuánto es lo que le llega a Pamela mensual de lo money? ¿Del dinericho? Mira, la DGI. Está ahí, está pendiente, güey. No, yo estoy muy al día, muy clara con mi DGI. A mí me contaron que tu factura normal, un mes normal es más de un millón de pesos. ¿Quién te dijo eso? Me dijeron. ¿Quién te dijo eso? Me dijeron, tú me lo confirmas. No, señor, no, 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 mi trabajo varía mucho, no, mi trabajo varía mucho, un mes nunca es igual a otro, un mes nunca es igual a otro. Sí, a veces están atracando. Pero, mira, un mes malo para Pamela. No, es que yo ni sé. ¿Qué Pamela lo te voy a decir? Hace mucho que no hay meses malos. Te doy la cuenta Pamela. Me sé malo hace mucho que no. Mira, lo único que te puedo decir es, yo no tengo miedo al trabajo, yo trabajo, trabajo mucho, disfruto mi trabajo, le doy para allá, pero asimismo, cuando ya hoy en día quiero tomarme unos días de descanso también, porque he aprendido a que la vida hay que balancearla, porque en un momento sí, esto no es balanceado. Más de un millón de pesos. Pero es que lo que tú quieras, cartón, tu cartera, zapatos, lentes, todo eso, tú te lo compras, o Giancarlo te regalas. A la maestría que tú lo puedas, me la rebota a mí. No, Gian es muy detallista, Gian es muy detallista, pero yo me compro absolutamente todo lo que yo quiero. Ya lo que él me quiera, con lo que él me quiera, con lo que él me quiera, con lo que él me quiera, yo nunca vi que, Gian, yo vi una cartera y yo la quiero, no, yo no sé hacer eso. Tú no publicas regalos, de que Gian me regaló esto. No, debería, Giancarlo, debería hacer algo. Ya, ya son 20 años, ya, tú sabes, vamos a decir rápidamente este cuento, nosotros recién metimos en amores, nos fuimos a Nueva York, a un evento que teníamos, mi papi andaba con nosotros, entramos a una tienda de zapatos, de tenis, vainas, y yo me entojé de unos converse que eran rosados, como degradados, y subían unos botines, y yo, ay, estos zapatos, porque yo siempre soy así, como muy, voy a utilizar la parada infantil, pero como que me gustan los rosados, escarcha, hay colores, y yo me enamoré de esos tenis, y lo que yo estoy viendo con mi papá en los tenis, Giancarlo viene con los tenis, que él lo pagó y eso, la rellenada que yo le di a ese chico, recién, nosotros me di a los tenis, por pagarte los tenis, tú a mí no tienes que comprarme nada, porque yo ando aquí con buen freco, yo ando aquí con mi papá, y yo estoy aquí, yo estoy, no le he pedido que me compre nada, y ahora, te quedas y te lo compras. Y a 20 años después, Giancarlo, regalame algo. Claro, claro, como una moña, lo malacostumbraste. Para yo, familia, y las reglas. Por ultimito ya. ¿Tú te has arrepentido de algo que tú dices en televisión? ¿Para qué dije eso? Me voy a meter en un lío, ahorita salen todas las páginas. Claro que sí. Antes, un poco más, ya no, ya no, ya con el tiempo tú vas a, mira mi amor, yo acabo de cumplir 39, ya a esta edad, ya a esta edad, no es que no te importa, pero ya tú estás tan segura de ti, ya tú, ya tú no tienes nada que probarle a nadie, es que ya, lo que quieran cogerlo de la manera bien, que lo cojan bien, lo quieren coger de una manera que no es, pues no lo cojan de la manera que es y punto, y sea cada quien feliz. Ya hay muchas amistades verdaderas en los medios, ¿verdad? Ya. Sí, muchas. Estamos así, yo lo que quiero es concentrarme a Giancarlo, que me regalen mi jipete. Bueno, Pamela, gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido un gran honor. En serio, Giancarlo, yo no tengo nada. ¿Cuál es la que tú quieres? ¿Eh? ¿Cuál es la que tú quieres? Ay, yo una jipeta así bien fabulosa. Mercedes. Puede ser. Una Lincoln Navigator. una Lincoln. Pero la gente vio a Marston, amigo tuyo. Una Lincoln. La gente vio a Marston, amigo tuyo. Ahí está, Gabriela. Tenemos que irnos, gracias Pamela, por acompañarnos, esperamos que sea la primera de muchas, aquí en versión original, y para nosotros siempre vas a ser un referente de buena comunicación. Gracias chicos por este grado. Qué bueno que estés aquí. Me encantó estar aquí. Tú sabes que eres mi favorita, yo sé que siempre te lo he dicho, siempre me encantas y me parece fabulosa, natural, y qué bueno que una persona como tú se esté destacando tanto, o sea, que se tome tanto para los proyectos, para estar en las maestrías, que te vaya tan bien en los medios de comunicación, porque a veces vemos que lo que estás reinando es otro tipo de cosas, lamentablemente. Bueno, pero hay público para todos. Para todos. Gracias.